¡Muy buenas tardes! Bienvenidos al programa de Perla Visión, donde ponemos el tiempo a su favor y le brindamos información meteorológica especializada. Primera emisión de septiembre, un mes donde los ciclones tropicales más nos acechan. Por ello, debemos estar preparados y alertas. Vamos a iniciar nuestro espacio de hoy con la sección Lo Sucedido, para conocer las principales características que marcaron el mes de agosto. ¡Acompáñenos! El mes de agosto transcurrió en la provincia con variedad de condiciones meteorológicas. En cuanto a actividad ciclónica, tuvimos la presencia de dos sistemas. FRED, que a pesar de haber sido tormenta tropical en gran parte de su recorrido, transitó sobre Cuba los días 13 y 14 como depresión. Y luego Ida, que vio crecer su intensidad rápidamente entre los días 26 y 27 para afectar directamente el occidente de Cuba como huracán de categoría 1. Las lluvias asociadas a ambos sistemas se hicieron sentir en nuestro territorio, aunque no llegaron a ser significativas. En tal sentido, los municipios más favorecidos fueron Cumanayagua, Cruces, Abreus y Aguada, los cuales igualaron o superaron ligeramente sus registros históricos. Mientras que hacia Cienfuegos, Palmiras, Rodas y Lajas, los acumulados fueron más discretos y estuvieron por debajo de la norma. Por su parte, las temperaturas, aunque continuaron elevadas, con un predominio de anomalías positivas, han mostrado días de disminución, sobre todo de las máximas, hecho que se asocia a la influencia de los sistemas ciclónicos antes mencionados. De forma general, los valores medios diarios estuvieron entre 26 y 28 grados Celsius hacia las zonas llanas del territorio y entre 22 y 24 en la zona montañosa. Como ven, ya nos acompaña en nuestro estudio el licenciado Álvaro Parecenra, especialista del Grupo Provincial de Pronósticos. Álvaro, buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias, Leandro. El saludo para ti, para el equipo del programa y, por supuesto, al público Cienfueguero. Hoy vamos a estar conversando sobre cómo se están comportando las hortalizas de estación en el territorio, así como las condiciones meteorológicas influyen en sus rendimientos. Los detalles de inmediato en la sección escenario. En las hortalizas se aprecia muy buen vigor, a pesar de que se mantiene alta la incidencia de plagas y enfermedades en algunas variedades, como por ejemplo en el caso de la habichuela. Las altas temperaturas se mantienen satisfactorias para el óptimo crecimiento vegetativo del plátano, a pesar de que las máximas por encima de los 30 grados Celsius han acelerado el proceso de maduración de los frutos. En el maíz, las temperaturas medias les fueron adversas a aquellos campos que se encuentran en la etapa de floración. En el caso de los que se hagan en el crecimiento vegetativo y fructificación, esta variable se mantuvo favorable. Si bien la palomilla sigue dañando algunas áreas, se aprecia buen desarrollo en las plantaciones. La yuca, el boniato y la malanga continúan mostrando muy buen crecimiento, aunque se aprecian afectaciones por el tetuán, sobre todo en el boniato, indicando que ya esta plaga se ha vuelto endémica en varias regiones de la provincia. Para el control de numerosas plagas y enfermedades, en el marco de un manejo integrado en la producción agrícola, incluyendo la urbana, se utilizan productos biológicos obtenidos de forma artesanal y semi-industrial, para la cual se emplean biopreparados que se encuentran al alcance de los productores. En tal sentido, por su uso práctico para el control de una amplia gama de insectos y ácaros, que constituyen plagas importantes que inciden de forma negativa en los cultivos económicos, el Bacillus thuringiensis aparece como una de las alternativas principales de bioinsecticidas. Momento para saludar a algunos de nuestros seguidores, y en esta ocasión el afecto es para Rolando Alemán, vecino del barrio de La Juanita, y Liana Rebollido, que siempre está pendiente a nuestras informaciones, y también para Ivette Landaburo, trabajadora de Texas, aquí en nuestra ciudad. A todos ustedes, muchísimas gracias por la sintonía. Recuerden que Tiempo a su favor cuenta con una página en Facebook y un canal en YouTube. En ambas plataformas puede acceder a mucha más información de la que aquí ofrecemos, y también a todas nuestras emisiones. Las páginas web del Centro Meteorológico Provincial y del Telecentro Perla Visión igualmente ofrecen muchísima más información de ciencia, tecnología y medio ambiente. El peso de la proyección a mediano y largo plazo de la silvicultura en Cuba recae en las plantaciones. Ellas no solo constituyen la fuente fundamental de materia prima para la industria forestal y el comercio en general, sino también asumen importantes funciones protectoras de las aguas, los suelos, la fauna y la biodiversidad en general. En tal sentido, la política forestal de nuestro país exige un adecuado cumplimiento de los programas de reforestación por parte de todas las entidades participantes en el proceso. En la provincia se trabaja por potenciar este particular y actualmente las condiciones de humedad y temperatura continúan favoreciendo el logro y la supervivencia de las áreas recién forestadas. En la semana precedente, las temperaturas máximas en combinación con los altos valores de humedad relativa crearon condiciones de estrés severo en el confort térmico de las aves de corral en el horario diurno. En el nocturno, las condiciones de confort mejoraron, con predominio de ambientes favorables. Los próximos días apenas habrá variación del tiempo, por lo que continuará el aumento del estrés térmico en todas las jornadas, lo que puede afectar los índices de consumo por aves, así como la cantidad de huevos y peso de los mismos. Regresamos con el licenciado Álvaro Pérez Enra. Álvaro, las condiciones meteorológicas se mantienen favorables para el desarrollo de la mayoría de los cultivos de la época. ¿Es así? Exacto. Las condiciones actuales de temperatura del aire y de humedad en las capas más superiores del suelo, lo que influye positivamente en el crecimiento de algunas viandas y frutas típicas de la época del año. Pero como cada semana, hacemos énfasis en las malezas, contra lo que tienen que batallar los agricultores casi durante todo el año. Por eso les presentamos de inmediato nuestra sección del cultivo y la pesca. Cuarto Menguante Nos mantenemos en la fase de cuarto menguante, momento durante el cual la savia continúa fluyendo hacia abajo, por lo que resulta beneficioso regar la planta de flor por debajo, pulverizar la de hoja verde, así como eliminar insectos y malas hierbas. Estar siempre al tanto de las informaciones que se emitan por el Grupo Provincial de Pronósticos y el Instituto de Meteorología, ya que la continua presencia de ondas tropicales y sistemas ciclónicos en los mares altos de Cuba es peligroso para navegar. De manera general, en los próximos 7 días, se debe mantener la mar rizada en la bahía y el oleaje en la costa, peligroso para la navegación de embarcaciones de hasta 12 metros de eslora. En cuanto a la influencia de la luna para la pesca, les comentamos que será desfavorable los primeros dos días del plazo y paulatinamente aumentará de regular a buena el resto del periodo cuando nos estemos acercando a la luna nueva, donde disminuye la luz nocturna. La micro ráfaga es una corriente descendente pequeña y muy intensa con dirección hacia el suelo, dando como resultado una fuerte divergencia del viento. El tamaño del evento suele ser inferior a 4 kilómetros de diámetro. Estas son capaces de producir vientos de más de 150 kilómetros por hora y, por consiguiente, causar daños significativos. La vida útil de este fenómeno es de unos 5 a 15 minutos y suelen ser tanto húmedas como secas. Cuando la lluvia cae por debajo de la base de la nube o se mezcla con aire seco, comienza a evaporarse y este proceso enfría el aire. El aire frío desciende y acelera a medida que se acerca al suelo. Una vez que este se aproxima al suelo, se extiende en todas las direcciones y esta divergencia del viento es la firma de la micro explosión. La micro ráfaga no es lo mismo que el tornado, pero sin dudas podemos encontrar algunas similitudes entre ambos fenómenos. A menudo se aprecia mucho viento que se desarrolla rápidamente. Sin embargo, los diferencia el hecho de que en un tornado el viento fluye hacia adentro y no hacia afuera, como lo hace en una tormenta. Los tornados también producen ese viento arremolinado que vemos en la mayoría de las películas y videos, pero que sin embargo no necesariamente está presente durante una micro explosión. Además, las micro ráfagas son mucho más comunes que los tornados. La fuerza descendente de un evento de este tipo puede ser suficiente para enviar una aeronave al suelo o al menos hacer que pierda una cantidad significativa de altura. La consiguiente pérdida de rendimiento, ya que la aeronave se sustenta con vientos de cola, puede provocar que el avión se detenga. Esto nos demuestra lo peligroso del impacto de una micro ráfaga que constituye una de las principales causas de accidentes aéreos. Y para cerrar nuestra emisión de hoy, conozcamos el pronóstico extendido para los próximos siete días. Sí, cómo no. Como se puede apreciar, va a continuar este fin de semana todavía, viernes y sábado. Alguna probabilidad de lluvia y cielos mayormente nublados debido a la presencia de una onda tropical activa en el sur de nuestro país. Ya para el domingo, irá incrementándose un poco lo que es el día con sol. La próxima semana tendremos tiempo típico de verano, como pueden apreciar, algunos chubascos y lluvias con tormentas en las tardes y disminuirá la probabilidad de lluvia para el miércoles y el jueves. Las temperaturas se van a mantener muy elevadas durante todo el tiempo, producto de que estamos en meses aún del verano. Álvaro, muchísimas gracias por toda la información que nos brindas cada semana. Nosotros regresaremos la próxima en el mismo día y en el mismo horario por el mismo canal. Aquí estaremos poniendo el tiempo a su favor. Gracias por ver el video.